Hola, buenos días, hoy les vengo a hablar un poquito de una cooperativa muy distinta a la que estamos usualmente acostumbrados, digamos, a ver, de ahorro y crédito o agrícola. Yo al menos no tengo tanto tiempo de estar en una cooperativa como don Eduardo que acaba de pasar, apenas tengo como cinco años, pero quería exponerles antes de la cooperativa que vean un poquito este video y después les explico más en qué trabajamos en Zulabatsú. En Zulabatsú trabajamos para impulsar el desarrollo local y para lograrlo tomamos en cuenta que este desarrollo debe incluir a las personas de todas las edades y de todos los géneros, además del ambiente y los bienes comunes. Nuestro trabajo se distribuye en cuatro áreas específicas, gestión de conocimiento, arte y cultura para la transformación, economía social solidaria y sociedad digital. En el área de gestión de conocimiento fomentamos el saber local con un bien común, la transformación y la construcción en lo digital, la democratización del conocimiento y la recuperación de saberes junto con historias y riquezas de la comunidad. Como parte de las labores para la economía social solidaria trabajamos en alternativas para el desarrollo económico local que se apoyen en la experiencia propia de los habitantes de la comunidad para que estos construyan su solvencia económica desde sus habilidades y su visión de mundo. Las tareas en arte y cultura para la transformación consisten en dar herramientas para otorgar espacios de expresión a las personas que no lo tienen, para democratizar la cultura y buscar la creación colectiva y horizontal. Por último, en el área de sociedad digital queremos demostrar que una sociedad digital alternativa es posible, en donde el conocimiento y tecnología sea compartido. Perseguimos el objetivo de contar con una era digital que no se centre en lógicas de consumo y que logre estar en equilibrio con el ambiente. Una tecnología orientada más en crear que en consumir. En Sulabatsú trabajamos por una sociedad de saberes compartidos. Ahora bien, ¿alguno o alguna se le asemeja esto a una cooperativa o no? A las que están usualmente acostumbrados. ¿Sí y no? ¿No verdad? Es muy diferente. Incluso el título, digamos, de la presentación se llama tecnología y emprendimiento. Muchos nos preguntarán cómo una cooperativa que no se dedica generalmente a generar tecnología pura puede generar emprendimientos. ¿Ok? Pues muy bien, nosotros tenemos diferentes programas con los que desarrollamos todo esto. Tenemos un programa que se llama Ticas, tenemos otro programa que se llama Generación 3.0, tenemos otro que se llama Chicas al Frente. Todos estos programas van ligados a jóvenes de todas las sociedades, digamos. Por ejemplo, el programa Ticas es dedicado exclusivamente para chicas del sector de tecnología. Lo que hacemos es que lo que buscamos es generar o incorporar más chicas al sector de tecnología, pero también crear ingenieros e ingenieras que busquen la transformación social. Generalmente, todos nosotros consumimos tecnología, pero esas tecnologías están creadas por otras personas, ¿verdad? Esas personas que crean tecnología y lo ligan a contextos no relacionados con los de nosotros. Entonces, muy bien, con el programa Ticas lo que buscamos también es que las chicas sean creadoras de tecnología, que consuman, que creen esa tecnología a partir de su realidad y de su contexto social, ¿ok? Nos enfocamos mucho en el desarrollo territorial de todas las jóvenes y de estas comunidades. Trabajamos mucho en zonas rurales y zonas urbanas. Específicamente el programa Ticas nació en la zona norte de San Carlos, donde hacemos diferentes actividades, desde jacatones femeninas, cafés tecnológicos, talleres exclusivos para niñas de 5 a 10 años, sobre cómo utilizar herramientas tecnológicas desde las más básicas. También, digamos, dentro de programáticas tenemos como una actividad muy bonita, que mientras las chicas que están recibiendo los cursos de talleres de tecnología, también las madres pueden participar de ciertos talleres. Mientras se quedaban esperando, digamos, a las chiquitas que salieran en el taller, entonces también incorporamos como esta nueva posibilidad también de aprender sobre tecnología. Porque también en las zonas rurales no se da como esa oportunidad y nosotros queremos llegar más y provocar esa transformación social en los diferentes polos de tecnología que tenemos en el país. Por ejemplo, eso es uno de los programas que ya también tenemos alrededor de 600 chicas inscritas. Es un programa a nivel nacional y a nivel centroamericano, de los que cualquier chica puede participar. Ahora bien, Generación 3.0 es un proyecto que también tenemos para jóvenes de 15 a 25 años, donde lo que buscamos es crear emprendimientos de base tecnológica. Nosotros vamos, damos las capacitaciones, creamos esas habilidades en los jóvenes para que ellos puedan crear emprendimientos de base tecnológica y puedan surgir en sus comunidades. Este proyecto también lo desarrollamos principalmente en tres zonas, en Huatuzo, en Los Chiles y en Cartago. En Cartago lo desarrollamos en Corralillo, en Quebradilla, en Llano Grande y en Tierra Blanca. Justamente llevamos talleres a estas comunidades, desde creación de videojuegos, cómo crear una página web, community manager, de todo un poco producción audiovisual. Y justamente, digamos, estos chicos se han empoderado y han creado emprendimientos, incluso han creado páginas web desde la carnicería de mi tío que tiene en la zona norte, han creado páginas y se han ligado, digamos, mucho al sector cooperativo, de cómo contribuir, cómo ver esos actores claves, cómo desarrollar tecnología en las diferentes zonas en las que se encuentra. También tenemos otro programa que se llama Chicas al Frente, que este también es de chicas, que prácticamente tenemos ligado a una plataforma o un directorio de mujeres donde pueden subir, digamos, sus servicios, desde un antropólogo, desde un abogado, desde que tengo una empresa pequeña, desde que quiero hacer una cooperativa, cómo brindar, digamos, esas herramientas. También tenemos Casa Baxú. Casa Baxú es un espacio que tenemos en la cooperativa, que es un espacio para emprendimientos y diferentes alternativas locales. Entonces, brindamos como el espacio, mucha gente, digamos, gente joven que tal vez no tiene como los recursos para montar su empresa en ese momento. Entonces, también nosotros brindamos como ese espacio para que ellos puedan abordar y seguir, capacitar e impulsar. También estamos con el objetivo de crear incubadoras de emprendimiento y de base tecnológica para todos esos jóvenes que quieran surgir, que quieran incorporarse al sector cooperativo, desarrollar la transformación social, el trabajo colaborativo, la parte territorial. Muy bien. Nosotros tenemos cuatro principales áreas de trabajo. No sé si las vieron ahí o se acuerdan un poquito del video. Nosotros trabajamos gestión del conocimiento, economía social solidaria, trabajamos tecnologías para la transformación social y toda la parte cultural. Nos enfocamos mucho en herramientas que vayan adecuadas a los contextos en los que trabajamos, desde la zona norte hasta la zona sur. Todas las metodologías que trabajamos van ligadas muy al contexto, digamos, de las poblaciones. Ahora bien, no sé si ustedes tienen como, o se han imaginado alguna vez, digamos, formar, digamos, este tipo de cooperativa, que es una cooperativa muy distinta a la que usualmente vemos. ¿Alguna vez han visto esto o no? ¿O no? No, ninguno. ¿No? ¿Verdad? Es como un poco inusual, digamos, ver este tipo de cooperativa, ¿cierto? Lo que nosotros queremos reflejar un poco y empoderar, digamos, la parte de liderazgo y de emprendimiento, digamos, en la población juvenil. Porque usualmente, este sector, digamos, está... No hay tantos jóvenes tampoco, digamos, que se vean en el sector cooperativa, renovando, que tengan nuevas ideas, que quieran participar, digamos, de todos estos eventos, de cómo el cooperativismo y el emprendimiento tecnológico pueden ir ligados de la mano, cómo la transformación social genera un cambio en nuestras comunidades, cómo podemos generar tecnología adecuada a nuestro contexto y no solamente, digamos, que tengamos que salir de nuestras comunidades, ¿cierto? Que podamos desarrollar y tener como algún propósito también para apoyar el desarrollo local y el emprendimiento. Nosotros también trabajamos mucho con diferentes cooperativas. En la parte, tenemos como metodologías desde rutas de aprendizaje, de que visitamos varias cooperativas y vemos cómo se maneja la transformación social o toda la transformación social que han provocado estas cooperativas en el contexto. Hemos visitado desde COPE Santos, desde COPE Agri también, la parte de UPIA, que tenemos, que es como un sindicato y también es otro tipo de cooperativa, que no sé también si conocen algunos, otro tipo, digamos, de cooperativismo. También nos gustaría que vieran, digamos, todo el desarrollo que nosotros producimos de liderazgo, digamos, en los jóvenes y no necesariamente es crear tecnología pura y densa, sino lo que queremos es dejar, digamos, como en la población ese sentimiento de emprendimiento, de liderazgo, de capacidades sociales que pueden tener e impulsar, digamos, desde el sector cooperativista. También en todo el trabajo colaborativo que hacemos con diferentes instituciones, alianzas, porque estos programas que tenemos para jóvenes siempre lo trabajamos en alianzas con diferentes instituciones que apoyan estas comunidades, desde Fundación Telefónica, desde las municipalidades, desde Google, que nos apoya, digamos, por ejemplo, Google, el programa Anticas es apoyado por Google. Entonces, también, ver, digamos, toda esa red de aliados que nosotros tenemos para poder generar un cambio, digamos, en nuestras comunidades, que nos sintamos parte también de ese sector y también no simplemente ser como alguien más que no genera un cambio. Queremos que nosotros seamos mismos agentes de cambio, que podamos tener una posibilidad de surgir, de hacer cosas nuevas, y así. Un poquito, digamos, de mi experiencia que he tenido, digamos, a lo largo de estos cinco años en la parte del sector cooperativista es que he tenido, digamos, la posibilidad, digamos, de conocer y de aprender sobre diferentes metodologías. Y también hablábamos un poquito a la parte de introducción de cómo relacionar las tecnologías. Al menos yo no soy tecnóloga, soy antropóloga social, entonces también cómo trabajamos con equipos multidisciplinarios, desde la parte de tecnología, desde la parte de periodismo, comunicación, administración. Entonces, desde la cooperativa Zulabatsú también tenemos un equipo que es totalmente unido, digamos, por diferentes, y integrado por diferentes profesionales. No trabajamos meramente solo tecnología, trabajamos desde la parte cultural, desde lo social, y justamente también va ligada así la parte de tecnología y, bueno, yo lo digo como que es muy importante que la parte de un tecnólogo o una tecnóloga siempre tiene que estar ligada con un antropólogo o con alguien que tenga visión social, porque muchas veces todas las tecnologías que se crean no están adaptadas, ¿verdad? ¿cierto? a nuestra realidad. Entonces, justamente, también es eso que buscamos. También me ha permitido terminar mis estudios desde la parte del sector cooperativo, he podido viajar, he podido, digamos, dar charlas sobre economía social solidaria en diferentes instituciones, llevar, digamos, proponer, digamos, eso es una cosa muy importante, digamos, el proponer dentro de la cooperativa algún proyecto que a mí me guste, que yo quiera, que pueda desarrollar y pueda buscar fondos para ese proyecto, es algo que me ha permitido, digamos, el cooperativismo me ha permitido realizar desde mis intereses personales, de cómo yo crecer como persona, también he podido y he tenido la oportunidad, digamos, de desarrollar mis proyectos dentro de la cooperativa. Entonces, no necesariamente son los proyectos que ya están instaurados, sino también los proyectos que yo quiero desarrollar. La cooperativa actualmente no es tan grande, digamos, como a las que estamos acostumbrados, tiene 18 asociados apenas, pero lo que generamos, el cambio que generamos dentro de todas las comunidades que tenemos es bastante grande. También tenemos ya más de 15 años de estar en función y nos encontramos en Barrio Escalante. Entonces, también nos pueden seguir por Facebook, por Twitter, por Instagram, de todos los eventos que tenemos, de todos los programas que seguimos. También, si tienen alguna propuesta que quieran que sea impulsada o ocupan alguna capacitación de algo, nosotros también damos ese servicio, digamos, para gente joven que quiere emprender y que no sabe cómo hacerlo. Entonces, también, digamos, están las puertas abiertas para que puedan llegar, interesarse de los diferentes proyectos. Desde el Programáticas también hemos impulsado emprendimientos de base tecnológica específicamente en la zona norte de cómo desde las diferentes temáticas que trabajamos, desde los hackatones, que los hackatones son chicas programando durante 32 horas, cómo se crea un producto tecnológico a partir de una realidad y una problemática social. Entonces, todas estas propuestas que se generan y son producto de los hackatones, también nosotros las impulsamos y apoyamos a las chicas a que se desarrollen, a que crezcan, a que estén más conscientes de lo que pueden hacer y lo que pueden lograr. Bueno, ya me quedan cinco minutos. No sé, bueno, tal vez si alguno o alguna tiene alguna pregunta que no le quedó claro de lo que he explicado. Ah, bueno, por ejemplo, muchos ahora me preguntaban ¿Zula qué? ¿Zula qué? ¿Qué es Zulabatsu? No entiendo. Es un poquito difícil de comprender, pero Zulabatsu es en Bribri, espíritu creativo. Entonces, también para que tengan ahí el dato y también que vean que un poquito de lo que hacemos, de cómo nos manejamos. También somos un grupo de jóvenes también que están creando y tomando posición en los diferentes contextos en los que trabajamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se siente así como empoderado o empoderada de decir sí, me gusta este proyecto o no me gusta? ¿Puede explicar más del otro? ¿O quiero hablar con usted sobre este tema o no explico tanto esto? No, están muy callados el día de hoy, pero si les dieron desayuno. ¿Qué pasa? Bueno, esa sería mi presentación. Igual, si tienen alguna duda o algún comentario y no quieren exponerlo aquí al frente porque les da un poquito de miedo, nada más me buscan y me dicen y yo estoy a la orden. y eso fue todo. Gracias.